¡Qué cosa buena, Zaya Morena! ¡Qué prende fuego cuando bailas con todo tu corazón! ¡No sé qué tienes, Zaya Morena, ese es tu baile sensual! ¡No sé qué tienes, Zaya Morena, ese es tu baile sensual! ¡Qué me enloquece y me provoca cuando te veo bailar! ¡Qué me enloquece y me provoca cuando te veo bailar! ¡Zaya Morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar! ¡Bonito cuerpo, morena piel, Zaya Morena, del Caporal! ¡Zaya Morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar! ¡Bonito cuerpo, morena piel, Zaya Morena, del Caporal! ¡Zaya Morena, del Caporal! ¡Bonito cuerpo, morena piel, Zaya Morena! ¡Bonito cuerpo, morena piel, Zaya Morena! ¡Zaya Morena, del Caporal! ¡Zaya Morena, del Caporal! Que prende fuego cuando bailas junto con tu corazón, que prende fuego cuando bailas junto con tu corazón. No sé qué tienes, Aya Morena, ese es tu baile sensual, que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar, que me enloquece y me provoca cuando te veo bailar. Aya Morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar, bonito cuerpo, morena, bien, Aya Morena del Campo Aral. Aya Morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar, bonito cuerpo, morena, bien, Aya Morena del Campo Aral. Aya Morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar, bonito cuerpo, morena, bien. Aya Morena, quiero bailar, ritmo caliente, quiero gozar, bonito cuerpo, morena, bien, Aya Morena del Campo Aral. Muy bien, muy buen aplausos. Para ellos. Por la Escuela D66. Y el abuelito, venga el abuelito para acá, venga. El figurero en aplausos. ¿Dónde está? ¿Muerto el tata o no? Ahí está, en figura ¿Cuál es tu nombre? ¡Alexis! Ahí está la Alexis Un aplauso para Alexis Que nos bailó todo ¡Siguimos!